La televisión vivirá este domingo un duelo inédito. Operación Triunfo contra GHVIP. Dos realities diametralmente opuestos que lucharán por ganarse el favor de la audiencia con distintas armas. No obstante, ambos programas llegan a este combate en una situación muy distinta. Por una parte, el talent show, regresa a la cadena pública tras haber descansado algo más de un año y tras renovar su mecánica para hacerlo más interesante a la audiencia. Por otra, el reality de Telecinco vuelve en forma de reality express y escondiendo la marca Gran Hermano bajo el nombre de El Tiempo del Descuento para así evitar la fuga de anunciantes tras el caso Carlota. En las habitaciones de OT tenemos un sistema para avisar por si pasa cualquier cosa. Un caso que no solo ha hecho revisar los protocolos de actuación en el programa de Telecinco sino también en el de la 1. Es muy diferente un concurso del otro. Este año nosotros, por ejemplo, en las habitaciones tenemos un sistema para avisar por si pasa cualquier cosa. Enseguida avisan a producción. También saben que saliendo al pasillo tienen una cámara a la que pueden hablar, explicaba este jueves la directora de la Academia de OT, Noemí Galera, al ser preguntada por los protocolos que se siguen en el programa para evitar casos como el de su rival. En el hospital, hemos tenido gente que se ha puesto malita, como pasó el año pasado con Feimus, y nosotros entramos para que se fuera al hospital y no pasó nada. Es un encierro relativo. Ellos entran y salen a las galas, añade Galera. En cuanto al alcohol, la directora se muestra tajante. Nunca ha habido alcohol, pero sí que es verdad que el año pasado hicimos una cena con los profesores y entramos cerveza. Yo creo que esto no debe ocurrir porque nos ve gente muy... joven. No es un buen ejemplo para dar y si ellos no pueden estar tres meses sin beber alcohol, entonces tienen un problema. No ocurre así lo mismo con el tabaco. Yo no quiero que fumen, pero pueden hacerlo en la terraza. Eso sí, solamente pueden estar de uno en uno porque no puedes emitir imágenes si hay dos personas. Con lo cual, si dos personas tienen una conversación interesante, no se puede emitir. Eso sí, les aconsejamos a todos que dejen de fumar porque tienen un traya vocal semanal de la leche y fumar no les beneficia. Pero ahí ya entra la predisposición que tengan ellos para hacerlo y que a veces para la ansiedad y los nervios, dejar de fumar no es lo mejor, explica. Los protocolos de E. Gran Hermano por su parte, el tiempo del descuento será un buen momento para comprobar si realmente Telecinco y Zeppelin instauran la política de cero alcohol en la casa después de que precisamente los presuntos abusos a Carlota se produjeran después de una fiesta en la que se ingirió alcohol. En estos momentos Gran Hermano estudia reforzar la privacidad del concesionario en situaciones excepcionales, instaurar la política de cero alcohol y reforzar la atención a los concursantes durante y una vez que hayan abandonado la casa, comunicó Zeppelin después de que una decena de anunciantes se diera de baja del programa. Asimismo, la productora explicó que había decidido revisar todos sus protocolos y reforzar los equipos para afrontar eventuales situaciones de vulneración de derechos. El programa establecerá nuevos límites y medidas en su objetivo de tolerancia cero ante estas situaciones. El programa establecerá nuevos límites y medidas en su objetivo de tolerancia cero alcohol y reforzar la política de cero alcohol y reforzar la política de cero alcohol y reforzar la política de cero alcohol.